Rompiendo, rompiendo la noche de Conejos Purajay, este dúo de Coronel Oviedo. Aprovecho para enviar un cariño grande a tantas familias que quiero muchísimo en Coronel Oviedo, la familia Conigliaro, por supuesto la familia Godoy, bueno, al querido Blas Antonio Sacherarí, un cariño grande. Arrancamos, por favor, esta noche, como siempre tengo yo, el voto secreto, pero se suma al voto secreto el querido Juan Álvarez. Y arrancamos justamente con Juan. Adelante, por favor. Bueno, magnífica la presentación. Buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Alejandro, buenísima tu presentación junto con Néstor. Hay una observación a la cual acabo de notar. Hay que cuidar la canción que van a elegir, porque esto es una competencia. Ojo, una competencia, la competencia no perdona. Aquí hay jurados y hay que cuidar el momento de elegir la canción. Tengan en cuenta eso. Sí. Y por sobre todo, buscar una canción que no, que vaya acorde a la altura de la canción. ¿Me explico? O sea, la altura hasta donde vos cantás alto. Sí. ¿Entendés? No cantás muy alto. Sí. Pero cantás muy bien. Tenés buen timbre de voz. Gracias. Los dos. Pero hay que cuidar. Mi calificación es secreta, pero buena también. No se preocupen. Quiero que sigan en competencia. Tienen talento y tienen para más. ¿Ok? Gracias. Y cuidar la afinación también. Voto secreto de Juan Álvarez. Primer voto cantado, Miguelito Quintana, por favor. Bueno, buenas noches. Alejandro, ¿quién es? Alejandro. Y Néstor. Néstor, ok. Bueno, estuve mirando la historia de vida cada uno. Lastimosamente nosotros no calificamos eso, pero yo sé que todos tenemos una parte de repente luchona, de repente la parte que tenemos que pasar dándole cosas a la madre. Es muy difícil. Yo sé, pero lastimosamente hay cosas que estuve mirando. Interpretación estuvo bien. Dicción bien. Ritmo y armonía también. Pero la afinación. Yo no sé si de repente la adrenalina, el susto, yo sé que no es fácil estar ahí en el medio. Pero afinación de repente, yo sé que van a concordar conmigo. No estuvo bien. Había partes donde se iba totalmente fuera de tono. Dominio de escenario. Había espacio, estaban entre dos, podían hacer más. Entonces para mí es un seis. Gracias, gracias. Primer voto, un seis, eh. Vino la familia, se la aguanta ahí, no sé si podemos, ahí está, ahí está. Ale y Néstor. ¿Quiénes son? Cuéntenos quiénes son los que están ahí que vinieron apoyables. ¿Quiénes son? Bueno, yo le tengo a mi novia. Está mi papá, mi mamá, mi hermanita y mi novia también. Qué grande. Y muchísima gente que se vino de hoy, Coronel Oviedo. Bueno, ¿y qué le pareció a la familia? ¿Cantaron bien o no? ¿Sí? No están muy convencidos, parece. Vamos a probarlo, ¿cantaron bien? Ah, bueno, ahí sí. Bueno, licenciada María Teresa López Almeida, por favor, ¿qué te pareció esta primera presentación? Antes que nada, quiero decir que todos ya son campeones, fundamentalmente por las historias de vida. Historias muy fuertes, es cierto. Sacrificio y mucho amor por sobre todas las cosas. Pero como bien lo dijo aquí el otro integrante del jurado, lamentablemente tenemos que ser estrictos. Y como ya les mencioné, yo vine con la punta del bolígrafo bastante bien afilada. Epa. Y quiero comentar, en primer lugar, la interpretación me gustó. Epa. El dominio del escenario también, no así la afinación. Uf. Tampoco me gustó mucho la armonía. Creo que el ritmo sí fue bien llevado, pero creo que en mi caso les aplazo en armonía y en afinación. Afinación y armonía a plazo. Sí. Ojo, ¿eh? Exacto. Ojo que entró María Teresa con los botines de punta. Claro, pero obviamente como hay otros ítems en los cuales sí le puse la máxima calificación. Epa, la máxima calificación. Exactamente, entonces sumando todo esto me da cinco puntos. Cinco para este dúo de Coronel Oviedo. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes? Súper, para mí estuvo muy bien. Muchísimas gracias. ¿Se sintieron bien aquí? La verdad que demasiado bien nos sentimos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Agarramos todo bien lo que nos dicen. Yo sé que son profesionales. Y si seguimos en competencia vamos a tratar de mejorar. Vinimos a dar todo de nosotros acá y muchísimas gracias. Yo te quiero, además de transmitirles que tengo una muy buena nota para ustedes, te quiero transmitir en especial a vos mucha fuerza. Agradecerte por lo que haces por tu papá. Porque es muy difícil. Es muy difícil tomar esa decisión después de pasar momentos duros, entregar la vida. No sé si ustedes escucharon lo que estaba diciendo, pero él le cambia a su papá. O sea, ya es una persona que necesita ese cuidado, Tere. Y muy pocas personas lastimosamente entienden que a papá y a mamá tenemos que cuidarles siempre. Si son buenos padres, por supuesto que es un placer. A veces la vida se complica y no son de lo mejor. Aún así hay que estar ahí. Y es la decisión que vos tomaste. Y las que seguís tomando y reiterando por lo que siento cada día, ¿verdad? Así mismo, Pablo. La verdad que es un poco difícil, pero gracias a Dios siempre saco fuerzas. Recuerdame, ¿cómo se llama tu papi? Heriberto Vázquez. Heriberto. ¿Ustedes hablan o no? Sí. ¿Hablan mucho? Claro que sí, soy yo el que le cuida. Sí, yo sé. Pero a veces son muy calladitos. Nosotros tuvimos un caso que Mili iba a la casa, ¿te acuerdas, Mili? Y casi no hablaba al señor, pero en tu caso sí, tu papi habla. Sí, mi papá es muy canchero, es muy socialista también, social. Se abre mucho con la gente y creo que yo saqué eso de él. Decirle algo a tu papá que te está viendo seguramente ahora. Decirle lo que quieras. Bueno, papá, quiero decirte que te amo mucho. También quiero aprovechar, Pablo, si se puede, para decirle a mi mamá que me está viendo que le amo también muchísimo y que por ella vamos a dar todo lo mejor si es que llegamos a pasar. Muchas gracias.